Los deportes en el gobierno de la línea. Los Leones del Escogido terminaron su larga sequía sin anotar. Al vencer anoche a las Estrellas Orientales, Jordan Norberto maniobró con suma calidad. Desde el Montículo y Rafael Deber, batió dos imparables para que los Leones del Escogido derrotaran 3 a 1 a las Estrellas Orientales. Los Gigantes le ganaron a los Tigres del Licey 6 a 5. Adrian Salcedo lanzó seis sólidas entradas y Matt Joyce disparó honrón para que los Gigantes del Cibao vencieran 6 a 5 a los Tigres del Licey en San Francisco de Macorís. A pesar de la victoria, la novena franco-macorizana comparte el quinto puesto con las Águilas Sibaeñas. Esperas para que las Águilas Sibaeñas vencieran 7 a 0 a los Toros del Este. Deporte. Que ganaron su encuentro 7 a 0. Los Juegos de hoy del Béisbol de la República Dominicana. Leones frente a los Gigantes. Águilas frente a las Estrellas. Y los Toros frente al Licey. Todos los partidos a las 7 y 30. Los Deportes. José Manuel Canalda. Entra a mi canal de YouTube, José Canalda. Suscríbete y hasta mañana, si Dios quiere.